Yo les dije creo que ayer, ¿no es cierto?, que yo estaba esperando que me dieran algunas satisfacciones acerca de, digamos, esta cercanía demasiado estrecha, este, digamos, utilizar de alguna forma, digamos, puestos y acceso al poder, ¿no?, como moneda de cambio, ¿no es cierto? Yo eso, para mí yo estoy muy lejos de esas cosas, ¿no? ¡Gracias! De acuerdo con el artículo 37 del reglamento del Congreso, los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo con reglas. Los partidos o alianzas de partidos que logren representación al Congreso de la República constituyen grupo parlamentario siempre que cuenten con un número mínimo de cinco congresistas, indica la norma interna del legislativo. De esta manera, Podemos dejaría de ser una bancada y no tendría voz en la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo. Esta mañana el portal Convoca muestra una información bastante preocupante, imagino, para la bancada de Podemos Perú, porque señala que el señor Luna habría recibido, según un colaborador eficaz, más de 400 mil dólares de OAS para la campaña electoral de la campaña municipal de Solidaridad Nacional. ¿Usted, como miembro de Podemos, ha conversado esto con el señor Luna? ¿Le preocupa? ¿Le incomoda? Por enésima vez, yo no soy miembro de Podemos, ¿ok? Que quede bien claro. Segundo, he leído, creo que no tiene nada diferente de lo que ya se ha dicho un montón de veces, así que eso de que hay nuevas revelaciones, no hay ninguna nueva revelación. Tercero, esas son cosas que tiene que responder en el ámbito de la justicia y en el ámbito político el propio señor Luna, no yo, yo no soy su cuidador, ¿entiendes? Entonces, y cuarto, ya ustedes más tarde van a ver mi carta de renuncia, así que, pero que ya estaba adelantada, yo se lo dije, ¿no? Así que, que nada, sí, hoy día más tardecito lo voy a mandar, así que... O sea, ¿este hecho ha desencadenado eso o no? No, 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 o sea, como te digo, si hubiera un hecho nuevo, pero no hay hecho nuevo, ¿no? O sea, yo les dije, creo que ayer, ¿no es cierto?, que yo estaba esperando que me dieran algunas satisfacciones acerca de, este, digamos, esta cercanía demasiado estrecha, este, este, digamos, utilizar de alguna forma, digamos, puestos y acceso al poder, ¿no? Como, 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 como moneda de, de, de cambio, ¿no es cierto? Yo eso, para mí yo estoy muy lejos de esas cosas, ¿no? Y yo no quiero pertenecer a una bancada de esa naturaleza, eh, no se me han dado ninguna satisfacciones, así que, este, estoy en eso, escribiendo ya la verán. Lo último de mi parte. No, 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 la verdad es que yo, este, prefiero estar solo que mal acompañado, así que, bueno. Congresista, ¿ese aprobó por insistencia en la Comisión de Constitución el dictamen de esta norma para tener ministros y viceministros con ciertos requisitos, con ciertos parámetros que el Ejecutivo observó? ¿Usted está de acuerdo con la insistencia? Pero, por supuesto, necesitamos asegurarnos de que no se siga degradando el Estado peruano. No, ahí está en el, ahí está en el, ahí está en el. Gracias, gracias a ustedes. Los alcaldes, algunas de las cosas que he dicho, que dice, ya las hemos escuchado, pero nosotros debemos volver a nuestra entrevista porque hay otros asuntos igualmente importantes. Estamos en entrevista con el congresista Carlos Anderson que ha renunciado a la bancada de Podemos. Lo que nos decía antes de que iniciáramos la transmisión de lo que estaba diciendo el presidente es que ha renunciado porque, bueno, hay determinadas actitudes dentro de la bancada respecto de las cuales, además, no ha recibido explicaciones, no diré satisfactorias, sino explicaciones en general. Que sugiere que hay un, digamos, intercambio de votos del Congreso, de la bancada, por algún tipo de favores o simpatías políticas desde el Ejecutivo. Eso es lo que hemos constatado hasta ahora. Sí, evidentemente. Y yo definitivamente no estoy cómodo con ese tipo de situación. ¿Esto va a suponer que usted se incorpore a otra bancada? No, no, para nada. ¿Va a pasar a ser junto con el partido morado de los no agrupados? No, junto con nadie. Bueno, digamos, así se denomina grupalmente, ¿no? No que constituyan, digamos, un bloque. Sí, seré parte de los no agrupados, efectivamente. ¿Descarta usted absolutamente incorporarse a otra bancada? Sí, no, no voy a entrar a ninguna bancada. Y durante todo este tiempo en el que usted ha votado en varias oportunidades y, sobre todo, oportunidades importantes, de manera diferenciada al resto de la bancada, ¿usted recibía de sus compañeros de la bancada alguna observación o presión para que eso no fuera así? No, no, siempre era ex-ante, ¿no? Antes del voto. Pero yo le decía, me decía, hay que votarles todos en conjunto. Y le decía, perfecto, voten como yo. Sí. Pero bueno, mira, es un capítulo aparte, Mario. Creo que lo importante hoy día no es realmente esta ilustración personal. Yo soy uno de 130 congresistas. A mí lo que me parece realmente sorprendente es que aparentemente no vamos a censurar, digamos, al doctor Condori. Sí, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, si este congreso no es capaz de... Pero eso no será por los cuatro votos que falten de poder. No, no, no. Si hay otras bancadas, que uno daba por sentado, estaban en ese espíritu. Por ejemplo, la de Renovación Popular, la moción de vacancia presidencial suscrita y presentada por el congresista Montoya, esgrime como uno de los argumentos el hecho de que el presidente sistemáticamente haya designado ministros, vamos a decir, elegantemente inadecuados. Y el caso de Condori es uno de ellos. Sin embargo, hoy el propio congresista Montoya dice, bueno, vamos a dar un mes de plazo, parece que se lo va a ganar a sí mismo, ¿no? Porque dice, para revisar, digamos, las afirmaciones. Sí, la verdad que para mí eso es incoherente, incongruente, ¿no? Y lamentable, ¿no? Así que, lo que digo, si uno no puede realmente... Usted debería haber renunciado entonces a la bancada de Renovación si perteneciera a ella. Pero por supuesto que hubiera renunciado, ¿no? Pero, no, más importante, jamás me hubiera unido. Jamás se hubiera unido. Jamás, jamás. O sea, lo tengo claro desde un principio. Usted, digamos, tuvo esta cercanía que termina hoy aparentemente con Podemos a partir de la candidatura del señor Urresti, al cual usted es cercano. ¿Este distanciamiento de Podemos supone también un distanciamiento de Urresti? ¿Usted ya no tendrá nada que ver con su campaña para la alcaldía? Yo no he tenido nada que ver con su campaña para la alcaldía y no tengo por qué tener nada que ver. Yo soy congresista de la República. Ajá. No, bueno, pero podría haberlo asesorado y haberlo acompañado en la formulación de sus planes municipales. No, ya no tiene tampoco una relación política con el señor Urresti. No, nunca tuve una relación política con él. Si estaba usted participando del plan de gobierno de la plataforma que lo llevaba él como candidato, ¿cómo va a decir que no tiene una relación política? No, no, no. A ver, técnica. Yo he elaborado un plan de gobierno. Las elecciones son políticas también. Está bien, perfecto. Y he participado y no me arrepiento de eso ni nada por el estilo. Y ahí está. Y suerte con su... Pero con usted ya no cuenta. Conmigo no. Bien. Y ahora Podemos ya no será más una bancada porque necesita cinco integrantes, salvo que se agencie alguno de otro lado. Seguramente. La verdad es que no tengo por qué preocuparme por el destino de... De aquellos que quedan atrás. No, no. Yo miro adelante, fíjate. De una institución llamada Instituto de Futuro porque siempre estoy con la mirada hacia adelante. Creo que el país tiene problemas reales. El presidente vino al Congreso a hablarnos de la necesidad de un acuerdo nacional y yo quería recordarle al presidente que para poder hacer eso lo primero que tenemos que hacer es dejar de destruir el Estado. Porque el Estado lo estamos destruyendo, poblándolo de personas inadecuadas que no tienen realmente una vocación de servicio, sino vocación de servirse. Y además también con un estilo político también destructivo, porque hoy día lo vemos al señor Aníbal Torres, digamos todo tranquilito y al día siguiente pues llama a basofias a ciertas personas, ¿no? O sea, y el propio presidente hoy día está tranquilo y después cuando se siente medio acorralado saca una fiereza que uno no se sorprende, ¿verdad? Así que nada, mira, primero resolvamos lo principal. Dejemos, o sea, el presidente acaba de mencionar, por ejemplo, todo el tema de agua, de agua. ¿Qué significa eso? Gestión. Y para eso se necesitan buenos gestores. ¿Y dónde están los buenos gestores? Si más bien al nombrar ministros que no tienen credibilidad, que no tienen liderazgo, que no tienen trayectoria, lo único que están haciendo es apartar, alejar a esos buenos gestores. Así que nada, hay que ser coherente. ¿Usted le creyó o le pareció, me resultó verosímil esta alusión que hizo ayer el presidente del Consejo de Ministros al hecho de que había una iniciativa para hablar del adelanto de elecciones, para plantear el adelanto de elecciones, la reforma constitucional que lo permitiera, quiero decir, y que luego a última hora lo retiraron así como quien le daba una última oportunidad? Yo creo que sí, pero la interpretación es distinta a la que yo tengo, por lo menos. Yo creo que todo esto tenía que ver con lo que ellos esperaban que pudiera decir el señor Pacheco. El señor Pacheco, en su video, no nos olvidemos, que no le habló a la ciudadanía. Si uno lo mira con ojos de analista, te das cuenta que el señor Pacheco le habló a alguien en particular y le dijo, por si acaso, yo sé quién es culpable, yo sé quién es inocente, ya llegué a mi límite, así que te has advertido, ¿verdad? ¿Qué pasó el día lunes? No se presentó. ¿Qué pasó entonces? No se presenta este proyecto de ley. ¿Por qué el hecho de que sí se hubiera presentado Pacheco podría precipitar el adentro? Imagínate, aquí estoy especulando, evidentemente, no tengo ninguna evidencia ni nada por el estilo, pero imagínate que el señor Pacheco hubiera dicho, ¿saben qué? Sí, directamente el presidente está involucrado. En ese caso, yo creo que hubiera sido totalmente verosímil que se presentara una propuesta de esta naturaleza, nos vamos todos, yo renuncio, pero ustedes también se van. Ah, ya, pero vía renuncia, no vía reforma constitucional. No, vía renuncia, claro. ¿Por qué esa reforma constitucional no iba a tener mayoría en el Congreso? No, no, por supuesto que no, porque requiere que los propios congresistas voten su autoextinción. Así es, completamente verosímil, sí. Ese es un pedido diabólico, por no decir una prueba diabólica. Pero además, la señora Boluarte que habría sido… El fin de la bancada se acerca, pues sin Anderson no tendrían voz ni voto como bancada. ¿Crees que la bancada ha buscado sus propios beneficios con el gobierno? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.